La historia de la que van a ser partícipes La historia de la que van a ser partícipes La historia de la que van a ser partícipes La historia de la que van a ser partícipes La historia de la que van a ser partícipes La historia de la que van a ser partícipes La historia de la que van a ser partícipes La historia de la que van a ser partícipes Este es un juego muy distinto Es una pena que además su desarrollador que hace estos juegos gratis No haya podido venir Porque no lo conocemos Pero vamos, ya el vídeo merece la pena Bueno, por si no se ve bien Es un juego donde tienes que... Interpretas a un virus y tienes que destruir el organismo desde dentro Bueno, el segundo es... Musicón, acústic guitar de Avilait Podéis aplaudir de vez en cuando, hijos míos ¡Te he dormido! Es un juego que convierte a la Nintendo DS en una guitarra acústica Bueno, siguiente vídeo Siguiente nominado No, no, no es este Tira para atrás Te ha saltado uno O me ha saltado alguien A ver, tira para atrás Atrás, atrás, atrás Bueno, pues no sale, pero ya lo digo yo Es Motion Sports de Ubisoft Así que por favor, mete el vídeo que sí que está Aquí, Microsoft Kinect, Motion Sports, Launch Trailer Ahí dale Este juego está desarrollado en Ubisoft Barcelona Bueno, en parte en Ubisoft Barcelona Hola Hoy te traigo el sueño Oh, my Scores con una combinación Lando a lot de punches This round Leans up on him Heavy punishment Hurt him so bad He couldn't get up Bueno, vamos ya a quitar el vídeo Y el ganador Que es Musicon Acoustic Guitar De Avilite Recoge Nacho García CEO De la empresa Felicidades ¿Algunas palabras? Bueno, la verdad que hemos estado nominados otros años Pero es la primera que nos dan un premio Así que nos hace muchísima ilusión Lo vamos a guardar con mucho cariño Así que gracias al público El público lo que tiene Soberano Bueno, mejor guión Shadow Guardian Que está en el YouTube De Gameloft El otro A lo grande Habrá que cargar de nuevo No pasa nada No pasa nada Bueno, pues os lo imagináis Es un juego parcial Uncharted Y ahora Toma el Charted Pero para iPhone Ipad, Android Pero incluso los mejores Nosotros tendríamos en Uncomfortable situaciones Ahora y luego Estoy viajando En el mundo En busca de algo Es llamado Prima Materia Y es el poder Supremo Bueno, el siguiente nominado Castelvania Lord of the Shadows No hace falta que pongamos el vídeo Que ya lo hemos visto Igual que el siguiente Que es Hollywood Monsters 2 Y de hecho Volvemos a dar Una bienvenida al ganador Que es Hollywood Monsters 2 Rafael Latiegui Pues muchas gracias A todos los que Nos habéis votado La verdad es que El guión me hace Especialmente ilusión Creo que está Muy trabajado Y tanto Ramón Como Josué Que son mis compañeros Que lo han hecho Creo que se lo han currado mucho Gracias de nuevo a todos Bueno, mejores juegos independientes Independientes son aquellos Que no han recibido Financiación externa Para Producirse Entonces el primero es Infinity Danger De Milstone Studios Están en el YouTube Si lo consigues A ver Muy bien No lo haga grande Perfecto Un homenaje A Un juego No sé Es de matar monstruos Muy grande Ya lo sé Es muy adictivo Luego lo dice El ganador Bueno, el siguiente es Me aún no ha caído el tiempo a acabar Basket Dudes De Bitun Juego al que ayer le dediqué Como una hora Solo en partiditos Maravilloso Free to play Eso fue contra cuentas mineras Me hizo especial ilusión Este es el trailer No pide Bueno, y el siguiente Desarrollador independiente Desarrollo independiente Es Dive De Medes Island Secret De Cosmonaut Que no hace falta tampoco Que pongamos el vídeo Hay que decir que Este es el más complicado De meterlo en independiente Porque el desarrollo Realmente O parte del desarrollo Corresponde a Over the Top Games Pero bueno Consideramos que sí que Entraba dentro de la categoría independiente El ganador es Infinity Danger De Milstone Studios Hay que decir que Esta categoría Ha sido la más reñida Creo que Se ha impuesto por un voto A los otros dos Que estaban empatados Muchas gracias a todos Es el segundo año consecutivo Que ganamos este premio El año pasado Lo hicimos Cuando todavía estamos desarrollando Como hobby Y ahora Por fin podemos hacerlo Como profesionales Así que espero que Saquemos muchos más juegos Durante los años venideros Ah y el juego En el que está basado El Infinity Danger Se llamaba Warning Forever Que es un juego De 2001 Está para PC Y si no lo habéis probado Os recomiendo que lo probéis Bueno ahora Los mejores juegos Para navegador ¿Se oye? ¿No se oye? Sí El primero es Furfur and Nublo De Devilish Games Es un juego muy mono Muy adorable De hecho parece ser Que están haciendo La segunda parte Cuentan las leyendas Pasamos al siguiente Un aplauso muy bien Luego vienen dos juegos De IZ Tab Zed Pilo Wisdom Illion Ya no sé qué nombre ponerle El primero es Sports City Según cuentan las leyendas Sports City realmente Era un juego cancelado Para PC Que se ha convertido En un juego de Facebook Y que bueno Está bastante bien Bueno y el siguiente Es otro juego de manejo Que es TV Studio Boss Bueno así es la vida También del mismo Grupo empresarial Que a mí me recuerda Al Mad TV De la amiga Pero en Facebook Bastante molón Bueno y el ganador es Furfur and Nublo De Devilish Games Sube al recibir el premio David Ferriz Que es un tío muy Ferriz Bueno lo primero Muchas gracias La verdad es que Viendo el nivel de este año Es un orgullo estar aquí Y bueno Gracias a DOI A la Campus Party Por hacer estos premios posibles Y debería dar las gracias Al pueblo de Villena Que ha votado en masa Como si no hubiera un mañana A ver Mejor juego para plataformas portátiles Ya sean Tablets iPhones Smartphones No smartphones Y demás El primero es Bueno tanto También consolas Invisimals La sombra oscura De Sony Y Novarama La sombra oscura Siguiente vídeo El siguiente nominado Que es Battlefield Bad Company 2 De Digital Legends Y Electronic Arts Mobile Quiero decir que Tanto el anterior Como este Han sido números unos En sus respectivos mercados Porque tiene bastante mérito No hay sonido Parece ser La culpa es del vídeo Bueno Siguiente nominado No es Castelvania No es portátil esto Tiene que estar Legends of War Patterns Campaign Bueno si no está No pasa nada Pon el vídeo De Enigma Muy buen juego De estrategia Por turnos Ambiental La segunda guerra mundial Tiene que estar Bueno, y el ganador es precisamente Enigma con Legends of War, Sudden Patterns Camping. Sube a recoger el premio Daniel Rodríguez Parente, CEO de la empresa y también director del Grado de Desarrollo de Videojuegos de SNE. Muchas gracias al DOI, a la Campus Party, a los que nos nominaron y a los que nos votaron para ganar a tan noble competencia. Así que muchas gracias a todos y gracias a los empleados que han hecho este juego tan bueno. Bueno, mejor juego. Los nominados creo que ya han salido anteriormente. Son Castlevania, Lords of Shadow, Basket Dudes, The B2M Games y Hollywood Monsters 2. Y esta vez el ganador es Castlevania, Lords of Shadow. Recoge el premio Iván Pérez Ayala. Felicidades. Unas palabras. Hola, quería dar las gracias al público por darnos este premio en nombre de todo el equipo de Mercury y gracias a la Campus, a DOI y a todo el resto de empresas que han hecho posible este evento. Muchas gracias. Bueno, ahora ya no hay vídeos. Descansarás, naranjo. Entonces, los nominados a Mejor Empresa Desarrolladora del Año son... ¿No? Son distribuidora. Vale, lo tengo que decir otra vez de memoria. Over the Top Games, que han realizado el Fancy Pants. Bueno, me encanta porque juraría que estaban, pero bueno. Mercury Steam con Castlevania. Y mi memoria. ¿Alguien se lo sabe? ¿El otro? Madre de Dios. Lo he escrito esta mañana. Miradlo en internet, venga. No. Tony Streaming es muy gracioso. Ah, y Péndulo Studios con Hollywood Monsters. El ganador es Over the Top Games. Sube a recogerlo Roberto Álvarez de Lara, CEO. Bueno, muchas gracias. La verdad es que, como habéis dicho todos, nos hace muchísima ilusión. El último año de desarrollo ha sido especialmente duro, por lo que mi equipo va a estar muy contento por esto. Hemos sudado mucho, hemos dormido poco. Y bueno, gracias a vosotros que estáis ahí sentados mirando el evento. Bueno, y ahora ya las mejores compañías que han distribuido juegos en España. O españoles, mejor dicho. Konami, que ha distribuido Castlevania. Castlevania, Sony España, que ha hecho una labor especialmente grande. Aparte de Invisimals, ha sacado Play English o Patito Feo, el juego más bonito. Y Ubisoft, que ha lanzado Motionsports. Entonces, el ganador es Konami. Sube a recoger el premio, Iván Pérez Ayala. Gracias. 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 Bueno, sí, pues lo mismo de antes. Muchas gracias a todos, a todos los que estáis aquí viendo el evento también. Y nada, pues esperamos el próximo año estar aquí también para recoger algún otro premio y ver cómo el resto de compañeros sigue la labor profesional que tan dura es, como todos conocéis. Muchas gracias. Bueno, el año que viene no sabremos si habrá más premiados o no. Bueno, estos son los, el jurado primero, Pablo Grandío de Vandal, Pablo Insúa de Hardgame 2, Raúl García Luna de Videoshock, Chema Antón de MarcaPlayer, Big Boss de Fase Extra, no sé el nombre real, y Hugo Fraga de Blogosio. Luego ya, como os he dicho, el público ha sido el que ha acabado eligiendo los ganadores. Y el año que viene no sé si habrá premios o dejará de verlos, pero sí que, Dios mediante, habrá un montón de juegos muy interesantes hechos por desarrolladores españoles. Y esperemos que los disfrutéis todos. Un aplauso para ellos. Y ya está. La gente que quiera hacer fotos de estas así de familia, pues subimos al estrado y salimos. Gracias. 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 Gracias.